Distancia Distancia Tu jugo cruel e implacable de mi alegría Contigas a nuestro amor causas mi agonía Tengo que reconocer tu ciencia me va a matar De nada sirve fingir me agobia esta soledad Yo creí que era muy fácil no quererte Estaba equivocado Tu eres mi amor por siempre Regresa muy bueno sin ti que a cada día Esta distancia Esta distancia entre cuello Me tiene herido el corazón Esta distancia entre tú y yo Me está quitando la razón Escucha ya mi triste voz Lejos de ti muero de amor Escucha ya mi triste voz Lejos de ti muero de amor La distancia entre tú y yo Es como un canabino lleno de dolor Hay distancia entre tú y yo Hay distancia entre tú y yo Pero yo aún te amo y mucho te enseño Distancia Distancia Aún no es tarde para amarte Sanemos las heridas Que del orgullo nace Quiero volver, quiero volver que acabe el día Esta distancia Que dolor Esta distancia entre tú y yo Me tiene herido el corazón Esta distancia entre ti y yo Ahí me está quitando la razón Escucha ya mi triste voz Lejos de ti muero de amor Escucha ya mi triste voz Lejos de ti muero de amor Carlos Valencia, los sufras La distancia entre tú y yo Es como un gran abismo, hielo de dolor Hay distancia entre tú y yo Pero yo aún te amo y mucho te extraño Gracias por ver el video